Mujeres emprendedoras y artesanas de la región se presentan dos veces al mes en la feria Mujer Emprendedora, que se realiza en el principal paseo de la ciudad. Más de una docena de stands atendidos por las mismas artesanas, en la que encontrarás productos como cuadros, mandalas, atrapasueños, llaveros, tejidos, plantas decorativas, entre otros. Nosotros tenemos en la oficina de la mujer más o menos unas 40 mujeres que son emprendedoras, son microempresarias, ellas venden sus productos, son manualistas, son artesanas, ellas de donde preparan sus productos, ellas mismas, se financian ellas mismas, algunas con algunos proyectos, pero todo es financiado con aportes propios. Invitamos a toda la gente que nos venga a visitar, que venga a ver, siempre tenemos novedades, donde yo en forma personal casi todas las semanas que salimos a trabajar traigo cosas diferentes y yo creo que la mayoría de acá, como dice, somos emprendedoras y siempre estamos tratando de innovar y de hacer cosas nuevas, diferentes. La próxima versión de la Feria Mujer Emprendedora se realizará los días 3 y 24 de julio en el Paseo 21 de Mayo con Lynch. Esta feria reúne a las emprendedoras de organizaciones de mujeres y centros de Madre de Arica, abriendo un espacio de emprendimiento para las mujeres de la región.